Abra cadabra, patitas de rana, si no me quieres hoy, me quieres mañana. Yo soy la bruja, que te da la emoción, del éxito infinito, yo soy la bruja, yo soy la pasión, del éxito infinito. Yo soy la bruja, que te da la emoción, del éxito infinito. Yo soy la bruja, que te da la emoción, del éxito infinito. Yo soy la bruja, que te da la emoción, del éxito infinito. Yo soy la bruja, que te da la emoción, del éxito infinito. Yo soy la bruja, que te da la emoción, del éxito infinito. Yo soy la bruja, que te da la emoción, del éxito infinito. Yo soy la bruja, que te da la emoción, del éxito infinito. Yo soy la bruja, que te da la emoción, del éxito infinito. Yo soy la bruja, que te da la emoción, del éxito infinito. collega, que te da la emoción, del éxito infinito. Yo soy la bruja, que te da la emoción, del éxito infinito. Yo soy la aguja para ti De tus sueños para mí Yo soy la aguja para ti De las es infinito para mí Yo soy la aguja para ti Yo soy la pasión Yo soy la aguja para ti 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 Gracias por ver el video.